¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos. Esta vendría siendo la parte número 7 de cómo llegar y modelar en Rhinoceros un celular, un Nokia E71. ¿Bien? Entonces, este, perdón, es 72, es Nokia E72 y en la anterior parte habíamos quedado en llegar y terminar de definir bien esta parte ya que nos hemos demorado bastante en ello. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar y si ustedes se dan cuenta, en esta imagen por ejemplo, ya tendríamos definido lo que aparece aquí como cromado. ¿Bien? Nos falta llegar y definir bien lo que es la parte del botón por decirlo de alguna manera y para eso podríamos llegar y seleccionar por ejemplo la curva. Ir a Solid, Struct, 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 Struct y Struct y desactivar la parte de GridStamp para que me lo deje realizar de una manera más libre. y aquí poner Disable en la parte de referencia a objetos. Entonces, yo le pondría más o menos. Más o menos acá. ¿Bien? Entonces, aquí un poco salido lo que viene siendo esa superficie. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, ya puede llegar a quitar este barco. Ya me quedaría esta superficie de esta manera. Entonces, vamos a ir a Solid, Fill Edge, Fill Edge, y se encuentra en un valor de 1. Le voy a poner un valor de punto 12. Podría ser seleccionado aquí. Y me aparece el problema que ya sabemos cómo solucionarlo. Entonces, seleccionamos aquí, damos Change Edge, seleccionamos y se selecciona. Doy tres veces Enter porque no quiero modificar ni añadir manejadores. Y ya me queda de esta manera. Entonces, ya tengo este botón hasta aquí. ¿Qué sigue ahora? Ahí como una parte plana, entonces esa parte plana podríamos sacarla llegando y realizando un offset, un desfase de esa curva. Entonces, curva, curva, desfase de curva, desfase de curva. Se encuentra en este momento en un valor de punto 25. Lo vamos a dejar en este valor. Lo selecciono y lo que voy a hacer es llegar y decir que quiero realizar un split. Entonces, perdón, un Trim. Selecciono el objeto para realizar el Trim. Doy clic acá. Y vaya problema. Vaya problema. Con la cheta. Entonces, lo que tengo que hacer primero es llegar y proyectar. Aquí está. Opción Proyectar. Selecciono la superficie o polisuperficie. Doy Enter y veo que se proyectó tanto atrás como adelante. Selecciono con Control la de adelante. Borro la de atrás. Y lo que hago ahora es llegar y hacer el Trim. Ahora sí. Selecciono esta curva de acá, la que fue proyectada. Doy Enter. Y selecciono aquí esta parte de acá. Y ya puedo ver que sí me quedó hueco. ¿Bien? Entonces, aquí pueden ver que sí quedó hueco. Y ahora lo que voy a hacer es llegar. Y voy a Boost. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar esta curva de acá. La que quedó proyectada. Y mirar qué detalle puedo sacar de aquí. Entonces, bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir aquí. Activar mi imagen de frente. Ustedes ven que ya poco a poco vamos obteniendo la forma. Y selecciono, por ejemplo, la curva que quedó proyectada. Entonces, voy aquí a Curva. Desfase de Curva. Curva. Desfase de Curva. Desfase de Curva. Y en este momento me dice que seleccione la curva. Voy a seleccionar la que quedó proyectada. Entonces, se encuentra en un valor de 0.25. Voy a colocarle un valor, por ejemplo, de 0.4. A ver qué tal. Lo dejaré en un valor de 0.5. Lo dejan hasta ahí. ¿Bien? Entonces. Ya que tenemos esa curva ahí. Voy a ir a mi vista. Right. y a moverla a un valor de 0.3. Cuando la mueva a un valor de 0.3 voy a llegar a ocultar lo que viene siendo la imagen de frente. Y voy a ir a Surface. Load. Desfase de la curva de acá. Desfase de la curva de acá. Voy a Enter. Y ven que las dos fechas se encuentran en el mismo lugar de ambas curvas. Y le digo que ok. Entonces ya ven como hemos estructurado de a poco lo que viene siendo esa parte. Voy a llegar y voy a hacer una otra vez en la imagen de frente. ¿Para qué? Selecciono esta curva de acá. Voy a curva. Desfase de curva. Desfase de curva. Se encuentra en un valor de 0.5. Lo voy a dejar más o menos en un valor de 0.25. ¿Bien? Entonces ahora llego y realizo de nuevo el mismo ejercicio. Voy aquí. La imagen de frente llego y la oculto. Y voy a realizar de nuevo un... un... una transición. Entonces surface lo... Selecciono aquí. Selecciono acá. Doy Enter. Y ya me queda esto plano. ¿Ok? Entonces hemos hecho cosas vía a poco que nos van determinando mucho mejor lo que viene siendo la foto. ¿Bien? Entonces... 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 A esta superficie lo que podemos hacer es llegar e ir a Solid Extract Surface y extraerle la superficie que está en la parte de atrás. La Enter. Y la suprime. ¿Ok? Para que se vea... Para que no intervengan las dos superficies en... en el mismo plano. Ahora. Selecciono esta curva de acá. Voy a Surface. Perdón. Voy a Curva. Despase de Curva. Despase. El valor se encuentra en punto 25. Lo voy a cambiar a punto... 0.5. Van clic acá. Y luego seleccionan esta curva. Van a Solid. Extract Planar Curve. Y Straight. Y van a seleccionar aquí... Bot Size. Para que se extruya hacia ambos lados. Entonces... Vamos a ver aquí en esta imagen... Cuanto más o menos sale. Y ven, por ejemplo, que es mínimo... Lo que sale ese botón. Entonces pueden llegar y dejarlo más o menos acá. ¿Bien? Cosa que salga mínimamente. Y ahora seleccionan esta curva de acá. Solid. Esto es Planar Curve y Straight. Y para que no aparezca como un sólido... Van a ir aquí a la parte de Solid. Le van a dar clic... Hasta que aparezca No. Y en Bot Size le van a decir que no. Y lo van a subir hacia la parte de atrás. Una medida que ustedes quieran correspondiente. ¿Bien? Y luego llegamos y las unimos. ¿Bien? Entonces ya quedaron unidas. Ya quedó este botón. Entonces para que quede mucho... Para que quede mejor hecho. Va a llegar y sacarlo un poco de ahí. Entonces ya voy a dar el modelo un poquito. Y voy a... Ahora sí. A ir a Solid. Fill Edge. Fill Edge. Se encuentra en un valor de punto 12. Le voy a decir que change Edge. Para seleccionar 1 y que se seleccione 2. Doy triple Enter. Y aquí se ve que es mucho el valor que le estoy dando. Entonces doy Enter. Y que se encuentre en un valor de punto 0. Bien. Entonces change Edge. Selecciono. 1, 2, 3, Enter. Y... Ok. Entonces cuando sucede esto. Voy a seleccionar esta superficie acá. Polisuperficie, perdón. Voy a ir aquí a mi cuarto bombillo. Para que haga un ocultar inverso. Y me quede trabajando únicamente con él. ¿Bien? Entonces oculté lo que se encuentra alrededor de dicho objeto. Ahora voy a ir a Solid. En vez de decirle Fill Edge, le voy a decir Plane Edge. ¿Bien? Entonces se encuentra en punto 0.5. Entonces veo que quizás es mucho. O quizás me toque llegar y estudiar algún... Esa curva un poco más. En Edge. En caso de que no sirva con esto. Bien. Entonces me crea problema. Cuando me crea ese problema lo mejor es llegar. Eliminar esta superficie. Y... Voy a visualizar todo lo que tengo. Entonces esta curva de acá que tengo. Voy a llegar y... Voy a ocultar los dos... Las dos imanes que se encuentran a la derecha y a la izquierda. Voy a ir a Solid. Estructar Narcourt y Straight. Les voy a decir que a ambos lados. Y voy a instruirlo bastante. Voy a instruirlo por ahí. Punto 3. Bien. Entonces van a editar punto 3. Yo aquí ya lo tengo a ojo por el cuadro que me sale. Entonces voy a darle más o menos... Más o menos acá. Cosa que se encuentra un poco afuera. Selecciono ese sólido. Y hago un ocultar inverso. Sostenido aquí. Y ocultar inverso. Ahora sí puedo hacer el comando que tanto les digo. Solid. Fill Edge. Fill Edge. 0.05. Entonces seleccion Edge. 0.05. Y si no nos sale. Ok. No nos sale. Entonces. ¿Cuál puede ser el problema aquí? Simplemente el problema vendría siendo lo que yo llamo problema de origen. Es decir. Que todo parte de esta curva que se encuentra acá. Activamos los puntos de control. Y aparentemente. Se ve bien. Pero lo más conveniente es llegar. Y. Reconstruir esa curva. Bien. Entonces. Reboot. Que se encuentren. Voy a cambiar el grado aquí. A ver qué tal. No. Voy a dejarlo en 3. Ok. Se encuentre. No a 30. Sino a 40. Ok. Entonces vamos a dar 40. No. Voy a decir que le quiero cancelar. Y. Voy a eliminar esa curva. Sí. Definitivamente la elimino. Para que me deje trabajar bien. Entonces voy a crear. Un rectángulo redondeado. Desde más o menos. Esta esquina. A esta esquina. Y le doy el redondeo que yo deseo. Bien. Entonces tengo esta curva hasta aquí. Este momento. Entonces. Yo dejaría este tutorial hasta este punto. Pues la invitación está hecha. Para que lleguen y se suscriban a mi canal en YouTube. Lógicamente. Me encuentran como MrRino3D. Y. A visitar todos y cada uno de los. Sitios que se encuentran disponibles para ustedes. En la descripción del video. Yo soy Santiago Salazar. Y este fue un nuevo capítulo de Rhinoceros. Al alcance de todos. Gracias.